La diputada de la provincia Duarte, Miledis Núñez, rechazó la reacción de los vendedores de Juca, que se mostraron en desacuerdo con la ley que prohíbe el uso del artefato, proyecto que fue introducido por la legisladora y aprobado por el Senado de la República. Pero recuérdese que Miledis Núñez no es una legisladora de los comerciantes que venden Juca en San Francisco de Macorís, que el pueblo me eligió como diputada de la República para legislar a favor de la sociedad dominicana y en nuestro caso a favor de los franco-corizanos, de los guaranenses y de la provincia Duarte. Es una inconsciencia de los comerciantes que querían hacer marcha en contra de la prohibición de la Juca porque ellos están llamados mejor a favorecer que nuestra juventud siga viviendo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.